La imagen es conocida en gran parte del mundo, los vasos, los uniformes y el característico logotipo verde de Starbucks. Pero esta cafetería en un supermercado inaugurado hace poco en Caracas está en el centro de la polémica luego de que la transnacional estadounidense negara cualquier relación con el lugar. Bueno, la posición es de asombro. Cuando nosotros decidimos abrir un café dentro de nuestro extravecimiento, lo menos que pensamos es que se iba a convertir en un suceso mediático. El responsable de la compañía aclaró que no se trata de una tienda Starbucks. Nosotros lo que hicimos fue adquirir los equipos, obviamente, y el producto. Y a quien adquirimos los equipos nos dio un guideline de qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer. Y ese guideline lo estamos cumpliendo nosotros a cabalidad. Lo cierto es que la cafetería se ha vuelto rápidamente muy popular. Por redes sociales. Las redes sociales reventaron con la llegada de esta opción que nunca teníamos acá en nuestro país. Vine porque quería probar algo nuevo y aquí estoy. En los últimos años se han acumulado las polémicas con firmas internacionales en Venezuela en medio de un deterioro de la situación económica. En 2018, el gobierno del presidente Nicolás Maduro expropió la planta de la gigante estadounidense de alimentos Kellogg's después de que la firma cesara operaciones. Hoy se siguen vendiendo sin aval sus marcas de cereales. El panorama se complicó aún más con sanciones de Washington a Venezuela con empresas que temen penalidades por hacer negocios en el país. Otras cafeterías en las ciudades de Valencia y Puerto La Cruz también han usado la imagen de Starbucks.